Acabo de despertarme aquí al lado de Hiroshima y para empezar el día tenemos esto. Ahora. Esto es no que hay. No se vea, no se vea, no se vea. Hola. Buenas tardes. Creo que esto es lo que debes soportar toda la noche. Son unas 5 de la mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. No lo olvido. En periodo de soporte. Bueno. Es de Hiroshima. Besos. Creo.